Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Después de seis meses, reapertura en la sección de hospitalización de pensionados del Hospital de Arauca. Más de 20 camas fueron habilitadas. Después de seis meses, la dirección del Hospital San Vicente de Arauca le dio reapertura nuevamente a la sección de hospitalización de pensionados del Centro Asistencial. Varias camas fueron habilitadas en esta sección. Emocionado de este momento, de nuestra reapertura de hospitalización de pensionados, un servicio que se encontraba cerrado temporalmente. Y gracias al trabajo de nuestro señor gobernador, al trabajo de nuestra junta directiva, al trabajo de todos nuestros funcionarios, junto con las organizaciones sindicales, continuamos fortaleciendo la prestación de los servicios de salud en nuestra institución. El día de hoy reaperturamos hospitalización de pensionados, habilitamos 26 camitas para los diferentes pacientes que tienen que estar aquí hospitalizados, mejorando, Narda, sus condiciones de comodidad y de hotelería. En ese acto nos encontramos el día de hoy y aspiro, como lo dije, nunca más volver a tener que cerrar un servicio en nuestra institución. El Hospital San Vicente de Arauca, desde el mes de junio, inició con otras especialidades para los habitantes del departamento de Arauca. Sí, continuamos trabajando, esa es la orientación de nuestro señor gobernador, esa es la orientación de nuestra honorable junta directiva, y es el compromiso que asumimos de trabajar por nuestra comunidad. Hemos afrontado años difíciles, sobre todo el año 2017, el año 2016 también lo fue, pero hemos asumido ese reto y estamos fortaleciendo la prestación de los servicios en nuestra institución a nivel de hospitalización. Ya comenzamos, nos encontramos de hecho en esa actividad el día de hoy, y de la misma manera con el tema de las especialidades. El Centro Asistencial realizará un cronograma para las nuevas especialidades que se empezarán a prestar en el Hospital San Vicente. Bueno, estamos realizando una programación que aspiramos esta semana a tenerla ya totalmente estructurada, para poder ofertar esas 14 especialidades que hemos venido anunciando y que ya estamos prestando en nuestra institución. Son 14 especialidades y aspiramos que a partir del mes de julio se vinculen dos o tres más, sobre todo especialidades muy sentidas y reclamadas por la comunidad de nuestro departamento de Arauca. El director del Hospital San Vicente aseguró que se viene trabajando en la compra de los insumos. Sí, hemos venido trabajando en ese tema, como lo expresé, ya tenemos un mayor presupuesto, y la intención es mantener la totalidad de los insumos que requieran nuestros pacientes. Hay que aclarar que hay con algunas EPS que no tenemos el suministro ni de medicamentos, ni de material médico quirúrgico, porque la EPS pues así no lo, o está establecido así en la relación contractual. Entonces, en ese sentido, estamos también mejorando y fortaleciendo ese tema. Y aquí es importante hacer un llamado a las diferentes EPS de nuestro departamento, porque tienen una cartera importante con nosotros. Ustedes ya conocen el tema de las EPS liquidadas, que no lo voy a profundizar, pero situación crítica tenemos en este momento con la EPS Comparta, con la EPS Salud Vida, con la EPS Medimás, también tenemos una situación difícil. Entonces, es importante también hacer un llamado a las diferentes EPS para que se coloquen al día con las diferentes deudas que tienen con nuestra institución. La puesta en funcionamiento del primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca, aún no se conoce la fecha. ¡Gracias!